Estamos haciendo el 24 horas sin ver y te queríamos pedir el favor si nos das el primer reto. Es que queremos que sea muy épico. Por favor. Uy, eso sí que suena bien extremo, ¿eh? Yo sé que a Rila le gusta el baile. Entonces, yo pienso que un buen reto pudiera ser un duelo de baile. Hoy quiero hacer un look inspirado en Kendall Jenner. Me encanta Kardashian, Kardashian. No, yo creo que mi look está inspirado en el WhatsApp. Si este video ha llegado a 250.000 likes, vamos a pasar 24 horas sin usar tecnología. Ni celular, ni computador, ni televisor, nada. Será la cámara y nosotros. Ay, mira, la verdad, así me encantaría para el apartamento la decoración como animalitos, plantitas. ¿Qué opinan, chicas? Hay algo muy importante. Toda la decoración que traigamos en el apartamento debe servir para hacer feng shui. ¿Para qué o qué? ¿Qué es feng shui, Lila? Es poder organizar las cosas de cierta manera. Eso era. Bueno, me gusta también. Sí, yo creo que es mejor que todo sea rosa y ya. También me gusta esa idea. Fantástico. Chicas, miren. Ay, no, me corté. ¿Qué pasó? Ay, voy a poner una curita, espera. Ay, trae más papel, trae más papel. Ay, sí. ¿Qué pasó? Es que estaba cortando un tomate y... Y él voló y se reyó acá por la pared. Ay, eso me pasó por chistosa el otro día hacerme la que me había cortado con la naranja, ¿te acuerdas? Ay, 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 mi dedo, mi dedo, me corté. Ven, ven, tranquila, ven. Uy, ponte primero. Eso, gracias. Oigan, chicas, hablando de eso, ¿se acuerdan que habíamos prometido ese día que íbamos a hacer un reto y que todo el día sin ver? Ah, sí, nuestro momento llegó. Ay, 24 horas sin ver. ¿Se cumplió la meta? Yo revisé el video y ya los coloridos dieron muchísimos likes y ya llegamos a la meta. Sería una idea sensacional. De hecho, ustedes saben que los coloridos y los aventureros siempre nos ayudan con ese tipo de cosas. Así que podemos pedirles a ellos que nos digan qué cosas hacer para este video. Qué interesante, cuéntamelo todo. ¿Qué les ponen esa idea, chicas? Estoy lista porque esta mañana no bañé con agua de lluvia. Voy a limpiar mis cristales, pero los limpié con la luz de la mañana. Estoy lista. Yo creo que estoy lista porque yo y yo estamos listas. Y pues dos veces piensas mejor que una. Poli, lo tienes que hacer tú solita. Déjala loquera, tan loquita. Tú no me conoces. ¿De qué estás hablando? Bueno, empecemos. Eh, sí, empecemos. Niñas, buena suerte. Yo quiero hacer la primera. Voy a decirle a Nando que nos dé el primer reto, ¿sí? Sí. Hola, Nando, ¿cómo estás? Estamos haciendo el 24 horas sin ver y te queríamos pedir el favor si nos das el primer reto. Es que queremos que sea muy épico. Por favor. Unos minutos más tarde. Ay, Nando, no sé. ¡Ya respondió! La de... ¿Pongamos loco? Claro que sí la voy a ayudar, güey. Porque si no se acuerdan, yo soy el Picasso del maquillaje. Bueno, me gustaría saber si las coloridas lograrán maquillaje tan bueno como el que le hice a Soli la última vez en tan solo 10 minutos. Aquí vamos. Chicas, ya empezamos. Yami, por favor, ¿les puedes pasar las vendas? Ok. Perdón. Bueno, ojalá el premio sea ultra mega hiper mega contra el mejor premio del mundo mundial. El hechizo de la luna me gustaría. Con magia. ¿Y eso para qué? Porque la luna está en su punto máximo. Va a ser lo mejor. Chicas, pues, no importa el premio. Yo creo que lo mejor es divertirnos y sacar el artista que tenemos dentro. Ay, claro. Entonces, bueno, yo creo que así va a ser el reto. La que vaya a maquillar se tapa los ojos con la vembra y la otra cierra los ojitos. ¿Les parece? Sí, así en parecitos. Ustedes dos quieren otras dos. Ok. Listo. Entonces, empiecen ustedes dos a ver. Mi carita va a ser el viento. Ajá. Ay, cuento. Este es un ojo, sí. Entonces, ojalá estos sean color lindo. Todos son lindos. Cuéntanos el look que vas a hacer para mí. Bueno, hoy quiero hacer un look inspirado en Kendall Jenner. Me encanta. Kardashian, Kardashian. Eso, ahí, perfecto. Vamos a hacer... Oh, cuidado. Oh, my God. La petaña, la petaña. A profundizar acá la cuenca. Ok, me encanta, me encanta. Soy una chica linda. Vamos a hacer un delineado superior de Gato. Miri a Lila. Miau. Miri a Lila. Miau. Vamos a buscar la ceja. Es importante, donde encuentro la ceja, acá. Que se vea... Suave. Me encanta que todo lo que está inspirado es Frida Kahlo. Está bien, ella es así. A mí me gusta bien gozado, que parezcas una muñequita. O sea, que la gente diga... ¿Dónde está? No, no, no. Mi hija. Y la persona te diga... Wow, ¿quién te maquilló? Y te diga... Son con herida. Obvio. Ay, creo que ya te hice el arco de cupido, ¿sí? Sí. Y te rías porque te manchó los dientes de rojo. ¡Oh, por Dios! ¡Fantástico! Listo el look Sony. Look mía by Sony. Para contrataciones, la mano. Sony, ¿estás lista para ver tu obra de arte? Sí. Yo también quiero verme ya. Así que quedó bien. Estoy segura de que es adorable. ¿Por qué tienes blanco en la boca? Yo por... ¡No! Ahora mía, mírate. Por favor, pásenme el espejo. Esperá, te lo acomodo. Mózame la tona. Bueno, mira, el rubor me quedó bien. O sea... Ok, miren esta sombra hasta por acá. Azul. No, las cejas. Ya con razones inspiradas en fría carriaca. Parece que hubiera comido, no sé. Tona con azúcar glaseada. Yo le daría un 10 de... 5.000. Ay, 10 de 5.000. Próxima. Bueno. Ok, ahora sí con yo que voy a maquillar a cualquier. Nervios. ¿Para qué es lo mismo? Es broma. ¿Qué profesión hace? Delicadita. Está delicadita. No te quejes. ¿Cómo estás? Es increíble. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Yo quiero que me cuentes, Lila, para qué ocasiones puedo usar este look. Eh, para una ocasión como un picnic. Ok. Claro, porque es natural. Es como una naturaleza. Para la cita. Más rubor que nunca es suficiente. Entre más muñequita de porcelana parezca... Y las de marzo. Muy elegante. Me encanta. Voy a contratar a Lila. Lila me está haciendo competencia en el maquillaje. No es bueno exagerar. Y el labial. Ay, ni siquiera yo me pondría eso. Bien. Lista arpar Picoche Puey. Muah, muah, muah. Ok. Super. A veces no se guía el labio por fuera para que se vea un segundo. Más. O sea, un poquito leve. Que no se note tanto. Listo, mi obra maestra. Lila, ¿estás lista para ver tu obra maestra? Sí. El espejo. ¡Oh, Lila! Poli no se ha visto. Entonces... No, yo creo que en mí lo que está inspirado no es Guasón. Exacto. No la entendería. Bueno, Yamil, entonces, ¿quién crees que ganó el primer reto? ¿Cuál es tu maquillaje favorito? Este de Fili Guasón o este de Frida Kahlo en una galaxia. Según mis conocimientos avanzados en maquillaje, creo que la ganadora debería ser Lila. ¡Sí! Yamil, ¿por qué? Yo soy la gurú del maquillaje en este grupo. ¿Qué pasó ahí? Todo es por mis moscas, ¿verdad? Este perfecto maquillaje se basa en la guerra de Vietnam y tiene unas mezclas entre la tierra, la naturaleza y la sangre de los soldados caídos. Madre mía, ese se cayó de c... Bueno, chicas, ya no se preocupen que hay más retos que vamos a hacer, así que yo... Yo voy a pedirle a Mariana que nos mande un próximo reto. Dame un segundo. Ami, estamos aquí grabando 24 horas sin ver y queremos un nuevo reto que tiene que ser con los ojos vendados. Somos dos equipos, así que que sea dos contra dos. Nos avisa. Claro, sí, cuenta conmigo. Listo, ya contestó Mariana. Qué rápido. Ok, coloridas. El siguiente reto tiene música, mi amor, porque un buen reto lleva pachanga, lleva hasta son, lleva música. Así que lo que tienen que hacer es adivinar la canción, pero no será tan fácil. Deben enviarse por texto la letra de la canción en tan solo dos oportunidades. Que comience el juego. Esto va a ser súper fácil. Ay, suena fantástico. Sí, suena interesante, suena divertido, pero difícil también. Sí, suena muy difícil. Empezaré a hackear. Tenemos que tener nuestras energías así alineadas para poder adivinar qué dice la ultra y poner acá música, 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 música. Ok, listo. Entonces, como tú andas teniendo los ojos tapados, ahora yo voy a tener los ojos tapados y yo soy la que tengo que enviar el mensaje. Y con ella, exacto, a Poli le toca con los ojos tapados. El tiempo es oro, rápido. Ya sé cuál canción voy a escribir. Yo también tengo la mía. Que sea fácil, que sea actual, por favor. Ok. Entonces, en 3, 2, 1, ya. Ok. Ay, no se creen. ¿La escribí? ¿Ya le envié? Sí. ¿Puedo decirla? ¿Ya puedo decirla? No, espera, espera. ¿En serio la escribí también? Sí, perfecto. Ya nos quitamos la venta, ¿sí? ¿Ya qué? Poli le escribió exactamente igual una crack en el chat de mis amores y dice, a mí me gustan mayores veces que se llaman señores. Es que esta canción es más actual. O sea, no se equivocan ni nada. Las palabras están perfectas. Perfecto. ¿Cómo es? Perfecto. Cambio, ella escribió. Azul es que más es de azul y azul. Es como el azul y azul y y que sí y. Espera, está muy fácil. Ya va. Azul es que este mar es azul como el mar azul. Azul. Como el azul del cielo. Y ya lo he escuchado. Yo no la escucho, o sea que... O sea, eso quiere decir que Lila ganó el reto número 1, Poli ganó el reto número 2, o sea que las ganadoras son ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No importa, Zoni! Lo importante fue participar. ¡Nos vemos! Chicas, me encantó este reto, fue súper divertido, pero ahora me toca a mí pedir el siguiente reto a Yolo. Es perfecto. ¡Ay, llegó un audio! Uy, eso sí que suena bien extremo, ¿eh? Yo sé que a Lila le gusta el baile, entonces yo pienso que un buen reto pudiera ser un duelo de baile, donde ustedes con Lila tienen que seguir la coreografía que yo diga, ¿eh? O que Yamit diga mejor, sí, que Yamit diga. Y la van a seguir la coreografía a través de la voz. Ok, Yolo, pero ¿quién va a ser la ganadora? ¿Cómo se elige la ganadora? Sí, porque eso me parece como muy raro, ya va, ya déjame ver si entendí. O sea, Yamit nos dice los pasos y nosotros los hacemos. Sí, con la voz, nos dice arriba. Abajo, a la, alos, y pam pam pam. Ya entendí, o sea, es un tipo bailoterapia. Bienvenidos a Justin. Bueno, pero yo respondió. Ay, gracias a Dios. Está en línea menos mal. No, 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 donde hay diversión no importan los ganadores, lo que importa es participar, pero esta vez van a participar por el honor y la gloria, porque les voy a mandar un baile de TikTok al señor y a mí, y él les va a describir el baile, por ejemplo, él puede decir, sube la mano para arriba, y ustedes la tienen que subir, y luego dice otro paso de baile, y tienen que imitar ese paso de baile, solo escucharlo, y la que haga más parecido, el reto de baile, va a ser la ganadora. Honor y la gloria, honor y gloria, honor y gloria, ¿en serio? Ok, me parece muy muy bien, así que vamos a hacerlo, porque ya necesito una estiradita, vamos a ponernos de fin, yo no me quiero levantar, es absolutamente real. Ok chicas, entonces voy a describirles lo que va a pasar en el TikTok, y espero que lo hagan muy parecido, ¿listo? Ok, vamos, poder, pa y cariño, ven a mí. Ya va, ya va, perdón, algo que podemos hacer con los dos vendados iguales, poder colorido, y estoy listo. Ay, era en serio para que se olvidara el video. Fallas técnicas, espere por favor. Poder colorido. Uy, que escalofrío. Listo chicas, entonces, el video empieza en 3, 2, 1. Mano arriba como que no entiende nada, mano abajo, X, se golpean la cabeza, ahora amasan pizza mientras mueven la cadera seximente hacia adelante, y hacen como si fueran a tomar una foto. Exacto, lo hice demasiado mal. Entendemos que quieras renunciar. Sí, otra vez. 1, 2, 3. Manos arriba como que no entienden nada, X abajo, hacia arriba, se golpean la cabeza, amasando pizza y moviendo la cadera seximente hacia adelante, y como si estuvieran tomando una foto. Esto va a tardar. Entonces, esos serían los pasos. Ok. ¿Listos? ¿Estamos listos entonces con música? ¿Listos? Vamos a hacerlo con música pues. Listo. 1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Ya podemos ver? Sí. Bailarín. Chicas, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo, pero viéndonos a ver qué tal? Y sacamos unos pasos. Sí, sí. No di la vida. Sí, yo es que... Música, música. Listas, chicas. Entonces, ahora van a hacerlo mientras se ven. ¿Listo? Ok. 1, 2, 3. ¡Venga, no! Yo no me acordaba de este. ¡Ay, lo mejor de este! Yo, yo te aguante. Cada uno es un desastre diferente. Yo creo que aquí no hay la palabra. F para las coloridas. F en el chat. Hay que ser más tiktok. Siganme en estos tiktok. ¡Súper! Ay, chicas, ese reto estuvo súper gracioso. Es que no coordinamos, pero ni una. Pero ahora llegó mi momento de mi reto, pero yo no lo voy a solicitar porque yo ya lo pensé. Estoy pensando mucho tiempo y ya lo tengo. Entonces, todas señoritas sientan y se cubren los ojos. No lo sé, Rick. Parece falso. Ah, veremos qué sucede. Poli, llegué al misterio. Ni que fuéramos a contactarnos con nuestro yo de las vidas pasadas. Ni siquiera yo estoy preparada para eso. Sí, por favor, di rápido. Ni que me fueras a dar un Grammy. Soñar no cuesta nada. O qué tal que sea como adivinar un videojuego o algo así. Me encantaría. Ay, Poli, pero que no sea algo como lo del bailecito de la vez pasada que le hiciste a yo lo ganando. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Igual les tengo un reto también, pero tienen que adivinar qué es. Entonces, este es para ti, Lila. Este es para Sonny. Este es para Mía. Y este es para... Entonces, listo. Tienen que adivinar qué es. Yo creo que es como una casita para poner en el parque para el asado. Así. Bueno, yo creo que puede ser como una consola o una cajita de bombón de chocolates. Me encantaría que fuera una caja de bombón de chocolates, pero conociendo a Poli María aquí presente, yo creo que puede ser algo completamente diferente que ni nos imaginamos. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Bueno, ya vamos a quitarle los vendas a ver qué es. Dos, tres. Ay, los iPhone. Son los iPhone del sorteo, gané yo. No, Poli. Así no era. Tú no los diste, tú ni siquiera estabas participando. Yo sabía que eran iPhone. Sí, ya estabas viendo. Bueno, chicos, pues aprovechando que Poli nos dio los iPhone, deberíamos de recordarle a los coloridos el sorteo. Sí. Sí. Es muy fácil ganar, solo son 4 sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras 4 cuentas de Instagram. El cuarto paso es comentar el hashtag Coloridas en nuestras fotos del sorteo y enviarnos la captura de que tienen todos los pasos. Recuerden que el sorteo termina el 15 de octubre y va a ser anunciado el ganador en un like aquí en el canal de Coloridas, así que no olviden participar. ¡Mucha suerte! Los pasos están allá abajo. Chicas, ¿cuáles fueron sus partes favoritas de estos retos? La mía fue cuando te maquillé. Fue súper divertido. La mía fue hacer TikTok. ¡Me encantan! Sí, que me aman. Fue súper divertido cantarte en la coordenada. Mía. Mía y tú. Mía. ¿Qué? Ay, perdón. Estaba viendo unos TikToks. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuándo hicimos TikTok? Ay, sí, es lo máximo. Mía siempre estaba pegando con su YouTube. ¿Te imaginas pasar 24 horas sin tecnología? ¿Qué? ¿Sin celular? ¿Sabes qué? Si este video llega a 250.000 likes, vamos a pasar 24 horas sin usar tecnología. Mi celular, mi computador, mi televisor, nada. Solo la cámara y mi celular. No le den like. No le denle muchos likes. ¿Qué opinas? Eso suena muy difícil. Y recuerda, si tu día está gris, suscríbete y llánalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, este video... ¡Qué bueno supongo. ¡Dos vemos un piso! ¡Papá! ¡Vamos un piso! ¡Qué bueno! ¡Vamos un piso! ¡Gracias!